Desde hace más de 75 años, la clase E ha marcado la pauta de las berlinas de lujo de gama media. En 2023, Mercedes-Benz abrirá un nuevo capítulo en la berlina de negocios. La nueva clase E lidera la transición del motor de combustión a la propulsión eléctrica. Al mismo tiempo, su nueva arquitectura electrónica permite una experiencia digital holística. La nueva clase E tiene las proporciones de una berlina clásica de tres volúmenes. Al corto voladizo delantero y el largo capol le sigue el habitáculo, que está muy retrasado. El diseño cabina hacia atrás se redondea con el equilibrado voladizo trasero. Una superficie negra en forma de panel conecta la parrilla del radiador con los faros. Este inserto en negro de alto brillo recuerda visualmente a los modelos Mercedes EQ. La parrilla del radiador de diseño tridimensional es progresiva o clásica, según la línea de equipamiento. La nueva clase E incorpora la serie Faros LED High Performance. Como extra opcional, Digital Light está disponible sin y con función de proyección. Todas las variantes de faros ofrecen un distintivo diseño diurno y nocturno. La luz de conducción diurna está diseñada en forma de ceja típica de la marca. Las cúpulas eléctricas acentúan el capó. La vista lateral muestra las armoniosas proporciones y el característico diseño cabina hacia atrás. Los tiradores enrasados de las puertas habituales de los modelos Mercedes-Benz de la gama alta están disponibles como opción. Las dos líneas de carácter separadas en el lateral acentúan el carácter deportivo del coche. Lo más destacado en la parte trasera son las luces LED en dos partes con un nuevo contorno y un diseño especial. La óptica de estrella en ambas partes de la luminaria ofrece un diseño especial para el día y la noche. La nueva clase E apuesta por una electrificación sistemática de todos los modelos y una estrategia inteligente de downsizing para establecer un nuevo estándar en el campo de la eficiencia. La mitad de los modelos serán híbridos enchufables de cuarta generación. La gama de productos alcanza este elevado índice incluso en su lanzamiento al mercado. Allí, tres de las seis versiones de la clase E combinan las ventajas de un vehículo con motor de combustión interna con las de un coche eléctrico. Los motores de combustión son unidades de cuatro y seis cilindros de la actual familia modular de motores FAME. Mercedes-Benz ofrecerá tres modelos híbridos enchufables de cuarta generación desde el lanzamiento al mercado de la nueva clase E. Con una potencia de propulsión eléctrica de 95 kilovatios, 129 caballos y una autonomía puramente eléctrica de hasta más de 100 kilómetros WLTP, en muchos casos y muchos días podrán viajar de forma puramente eléctrica sin utilizar el motor de gasolina. Le seguirán más híbridos enchufables con motores de combustión diésel. ¡Gracias!